¿Qué es el blog de Soporte TI? Dedicado a la administración de redes y sistemas informáticos Que tiene su Facebook ya desde hace un poquito Y bueno, pues nada, muchas cosas, muchos vídeos y muchos contenidos Que seguro que os van a resultar interesantes Bien, a lo que vamos En este vídeo vamos a ver como podemos enrutar Ya lo hemos visto en Windows 2003 Esta vez lo vamos a ver con un Windows 2008, un Windows 7 Y un cliente que va a ser un XP, por ejemplo Bien, pues lo que vamos a hacer es remitir las conexiones de escritorio remoto Que se hagan contra este Windows Server a este Windows 7 ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, en este caso lo voy a hacer con escritorio remoto Podríamos hacerlo con servicios web, servidores de correo Servidores de lo que sea, de FTP, etcétera, etcétera ¿Para qué puede servir esto? Tenemos un equipo dentro de la red Que queremos destinar a prestar un servicio Para fuera de Internet Entonces lo que hacemos es que cuando este equipo Vamos a ver Cuando este equipo recibe una petición Por su tarjeta de RedOne La retransmita a la RedLand Y la enruta Al equipo que queramos ¿De acuerdo? Esto puede servir para liberar de carga al servidor O bueno, pues para hacer pruebas, etcétera ¿Vale? Para cualquier cosa de estas Bien, vamos a ver La dirección IP que tiene el servidor en el lado de Internet Para que veamos todo lo que está correcto Es la 1.4 ¿De acuerdo? Y la que tiene en el lado de dentro de Internet Es la 10.100 ¿Vale? Vamos a hacerlo así, repaso rápido Vamos a ver Esta máquina tenía La IP 10.200 ¿De acuerdo? Como vemos Esta máquina está conectada a esta red Y Este equipo Tiene la IP Vamos a ver ¿Qué IP tiene? La 1.7 ¿De acuerdo? Con lo que esta máquina Como vemos Está conectando a este lado del Windows Server ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es Bueno, primero vamos a acceder A Al servidor Vamos a ver Vamos a ver si yo me acuerdo Bien Vamos a ver si puedo acceder al servidor Vale, claro Cierto, cierto A ver, cambiar de usuario Otro usuario Esto si no me acuerdo mal Vamos a ver Cómo era el dominio Cómo era el dominio De esta máquina Soporte TI Bien Entonces Soporte TI Encima es que esto falla Más que una escopeta de feria Administrador Y aquí Vale Ahora sí ¿De acuerdo? Bien Ya estamos accediendo al Windows Server 2008 ¿De acuerdo? Lo vemos aquí Conexión a escritorio remoto Perdón Perdón y perdón Conexión 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 A ver que me estoy rayando ¿Vale? Windows Server 2008 Bien Bueno Ahora ya que estoy trabajando En este mismo Lo vamos a dejar quieto ¿Vale? Ya hemos visto Cómo hemos conectado A esta máquina ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos Es cerramos la sesión aquí Nos vamos para acá Y ahora vamos a enrutar Vamos a enrutar El tráfico O las conexiones De escritorio remoto De esta máquina ¿De acuerdo? De esta máquina A esta que es el Windows 7 ¿Vale? Esta de momento La vamos a dejar por aquí Escondida Bien Perfecto Activar Windows A ver ahora ¿No? Que me viene mal Vamos a ver Para ello Lo que vamos a hacer Es acceder a Enrutamiento Y acceso remoto 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 ¿Vale? Efectivamente Ya está aquí Porque antes No se lo digáis a nadie ¿Vale? Pero he tenido que Que repetir el vídeo Pero no se lo digáis a nadie ¿Vale? A veces pasa Entonces por eso Ya está seleccionado aquí NAD ¿Vale? Lógicamente el servicio Que tenemos que configurar Para remitir Las conexiones De un tipo De esta máquina A otra máquina De la red En este caso esta Pues lo hacemos A través de NAD Y para ello Lo vamos a configurar En la tarjeta de red One ¿Por qué en la tarjeta de red One? Porque esta va a ser La que va a recibir La petición La petición se hace A través de internet Esta tarjeta de red Conecta con internet Y esta es la tarjeta de red En la que hay que decirle Cuando venga una petición Por este puerto La mandas a este equipo de la red ¿De acuerdo? A este puerto Bien Para ello nos vamos a servicios y puertos Nos vamos a escritorio reboto Y en escritorio reboto Bueno Vemos que ya está todo configurado Escritorio reboto En este interfaz ¿Vale? Dirección pública En la que hay que trabajar Esta Tipo de protocolo TCP Puerto de entrada 3389 Dirección privada 192.168 Punto Punto y coma Punto 200 Punto 10.200 Y el puerto de destino O puerto de salida 3389 Aceptamos aquí Marcamos esto Para que esta active Aplicamos ¿Vale? Le damos a modificar Vemos que está todo correcto Aplicamos Aceptamos Cerramos aquí Y ahora repetimos la conexión De escritorio remoto ¿Vale? Tengo que cambiar esto Para que no me estorbe El nombre del usuario Ahora es Pablito ¿Vale? ¿Pablito por qué? Porque se llama Pablito No sé por qué Entonces le damos a conectar Vemos que la dirección IP es la misma La 1.4 ¿Vale? Lo voy a conectar Vemos que ya estoy en Windows 7 Enterprise 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 Price Como el Fisher Fisher Price Vale Vamos a ver Si puede ser posible Perfecto Vemos que el Windows 7 Ya lo estoy accediendo ¿De acuerdo? Vídeo instructivo Vídeo comansi Vídeo impresionante Vídeo apto para todos los públicos Vídeo que se merece un donativo Que debéis de propagar O de un servidor O de un servidor De un Windows 8 A otro equipo de la red ¿Para qué puede servir? Ya lo he comentado En este caso Para enrutar peticiones De escritorio remoto Pero puede servir Para publicar servidores web Servidores de correo De FTP Etcétera ¿Vale? Todo este tipo de máquinas Que suele estar más sujeto a ataques ¿De acuerdo? Y bueno pues Que nos puede interesar Liberar al servidor Y que Se vayan para otro lado ¿De acuerdo? Y que otra máquina Sea la que se encargue O Porque puede ser Pues porque Consume muchos recursos En el servidor Y queremos liberarlo un poco Etcétera Por lo que sea ¿Vale? Con este vídeo Ya hemos visto Cómo podemos Enrutar el tráfico De una máquina a otra Y bueno Que no me enrollo más Lo único que me queda ya Por comentar por aquí Es que No se os olvide ¿Eh? No se os olvide Acceder a Blog.SoporteTi.net ¿De acuerdo? A ver si me carga la página Ahora Me va a dejar esto Que siempre hay algún fallo En los vídeos Bueno Pues nada Que se cargue o no se cargue O mientras se cargue Y no se carga Que no olvidéis todos Acceder a Blog.SoporteTi.net ¿De acuerdo? Descargar algunos vídeos ¿Vale? Vemos que tenemos Servicios de soporte ahora Que podemos comprar Unos cuantos packs Etcétera Etcétera ¿Vale? Esto es que la pantalla Está muy pequeñita Y pues Bueno Pues se ve así Feita la página Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Pues nada Ya que estamos Pues si os animáis A hacer un donativo Insisto ¿Eh? Poca cosa ¿Vale? Será muy bien bienvenido Igual de bienvenido Serán vuestros comentarios Y vuestras consultas Sin más me despido Un saludo Espero que el vídeo Os mole Y tal Y bueno Pues lo dicho A propagarlo por la red Vamos A la velocidad de la luz ¿Eh? Quiero verlo Hasta en televisión Venga amigos Hasta luego Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.